Me temo que sí Y digo yo pasa conmigo Mi peor castigo es que a dónde va Ya sabes, sabes que a dónde va Oh, 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 oh No me acuerdo de olvidarte Oh, 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 oh No entendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así alrededor de ti Solo me acuerdo de un amante Oh, 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 oh Y no me acuerdo de olvidarte Oh, 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 oh Apollosidades a polifinalistas Y tanque de sambo